En otras noticias se hundió la revocatoria del mandato municipal en la calera Cundinamarca. Los votos que requería el mecanismo no alcanzaron el umbral para validar la mayoría. Todo parece indicar que los ciudadanos no salieron a votar en medio de lo que sería una velada represión. Pensionante resultó la jornada de revocatoria de la alcaldesa de la calera Cundinamarca, Ana Lucía Escobar, quien no será retirada del cargo, pues el número de sufragios no alcanzaron el umbral. Eran necesarios 5.203 votos. Recientemente la mandataria local envió un mensaje a los calerunos. Por eso el domingo a almorzar en familia, no salgan a votar en señal de protesta. Durante la jornada, el esposo de la alcaldesa, Juan Sánchez, estuvo en la entrada del puesto de votación, según algunos habitantes, para tomar fotos de quienes iban a sufragar y así dejar registro de ellos. Sánchez, quien ejerció como alcalde municipal de la calera, fue destituido por corrupción. A pesar de que la alcaldesa no fue revocada, habitantes del municipio se refirieron a las presiones durante la jornada cuando fueron a votar. Un familiar de la alcaldesa le tienen arrendamiento a un apartamento. Por el hecho de haber salido a votar, la persiguieron, la insultaron y le están pidiendo y que si no se sale de ese apartamento le van a tirar sus trastos a la calle. El esposo de la alcaldesa, el sábado allá en la tarde de esa esquina para allá, me gritó de esquina a esquina que si yo iba a votar por la revocatoria. No nos tragamos esto de que a punta de amenazas, de gritos y todas estas cosas engañen. Red Más Noticias hizo seguimiento a las denuncias por presuntas irregularidades en contratación de la alcaldía. Este contratista, llamado Javier Gavilán, y quien tiene negocios con el municipio, al ver que intentábamos abordar a la alcaldesa, increpó a este equipo periodístico. Y usted es una periodista baja, que no puede, busque. Le estoy preguntando, no sea baja, no sea baja. La alcaldesa, al cierre de la jornada, desde un balcón se dirigió a los habitantes de la calera para celebrar los resultados. Sin embargo, se rehusó a atendernos para responder a las inquietudes por las presuntas irregularidades en materia de contratación pública.